a cargo de Educación Ejecutiva de UTEC. ¿Tus clientes ya no buscas lo que ofrecías y necesitas reinventar tus productos y servicios? En este webinar entregaremos herramientas accionables de cómo entender los nuevos escenarios para identificar necesidades y oportunidades de crear nuevos servicios para tus clientes. A cargo de este webinar nos acompaña Sebastián Osses, CEO de Continuum. Hola Wendy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sebastián? Buenos días. Solamente para darles unas pequeñas indicaciones técnicas, las preguntas que podremos hacer finalizando este webinar, por favor lo ponen a través del chat bajo la visualización de todos y para una mejor conexión mantengamos lo que es micrófonos y cámaras apagados. Y al finalizar el webinar les agradeceremos que nos den sus apreciaciones mediante una encuesta. Listo, Sebastián, los dejo contigo. Bienvenido. Gracias, Wendy. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Soy Sebastián, voy a ir compartiendo pantalla. Mientras tanto... ¿Me pueden confirmar por el chat que están viendo mi pantalla, por favor? Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estás Claudia? Katia, Liliana, Joby, Cecilia, Henry, Mónica, Nelson, Marco, Enrique, de harta gente conectada, William también se suma, Elmer también está por ahí. ¿Qué tal anda todo por sus trabajos, sus vidas, sus hogares? Espero todo muy bien también. Javier se está sumando. Por si acaso estoy viendo acá el chat porque no me deja verlo desde el computador, así que si estoy mirando hacia abajo es por eso mismo. Y bueno, por motivos de conexión voy a desconectar la pantalla para que así todo fluya más rápido. Algunas cosas prácticas que les pido el favor es que si por algún momento la conexión no está funcionando ok, me puedan avisar por el chat. Y bueno, ahí voy a ir dándole anuncio a este webinar que hemos preparado para el día de hoy, que habla del descubrimiento de oportunidades post-cuarentena pensando en nuevos clientes. Todo esto también estamos viendo entre UTEC y entre los profesionales que estamos ligados a UTEC, cómo podemos apoyar a las personas desde nuestro expertise, cómo damos herramientas, cómo entregamos una visión distinta para afrontar los retos que hoy día tenemos. Y uno de ellos que vamos a hablar hoy día tiene que ver con lo que personalmente vengo haciendo desde el mundo de la mejora de experiencias de clientes, desde el diseño de servicios y en general desde la innovación y el concepto de cómo moverse rápido en este tipo de escenario. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidos a todos a este webinar. Estoy muy contento de que puedan estar participando acá. Me honra que puedan estar dedicando un poquito de tiempo también para escucharme y sobre todo para compartir, que es lo más importante, para que ustedes también puedan traer a la mesa recomendaciones, comentarios. Eso a mí me interesa mucho también, dado que hay ciertas reglas también de este webinar que les voy a comentar ahora. Tal como dijo Wendy, el webinar se llama Descubriendo estas oportunidades con nuevos clientes y es un punto importante que les pido que estén al tanto, con clientes post-cuarentena. Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes? Que este espacio no sea solo un monólogo, sino que a pesar de que es digital tengamos un espacio de discusión, planteen preguntas y sobre todo que estemos participando constante y activamente. Y es porque el aprendizaje y la ayuda acá la vamos a generar entre todos, no solo de una persona que tiene una visión, sino que muchas de las cosas que hoy día nos ayudan es tener estas distintas perspectivas y el conocimiento que ustedes sobre todo también tienen y que lo podamos conectar con lo que yo les voy a traer en este webinar. Así que eso es lo que les pido. También, ¿cómo están sus ánimos? ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme por el chat. ¿Están bien? ¿Con ánimos? ¿Bajoneados? ¿Están sufriéndola con dolores de cabeza? ¿Están aún activos? Cuéntenme ahí por el chat también cómo siguen. Entonces, mientras tanto, vamos a ir conversando. Por ahí Henry nos dice que está bien aprovechando el tiempo a máximo. Creo que es un tiempo donde todos estamos convirtiéndonos en trabajólicos, no tenemos esa separación de descanso, ¿cierto? Hay varias cosas que han ocurrido en este cambio que nos obligan a nosotros a seguir manteniéndonos en pie y con los ánimos arriba también. Y obviamente también esperando salir pronto del encierro también. Entonces, para que me conozcan un poco brevemente, yo, bueno, se darán cuenta que soy chileno. Vivo en Perú hace mucho tiempo ya, hace alrededor de seis años, porque mi esposa es peruana, me vine acá también a emprender en Perú. Y en ese camino me di cuenta que había muchas oportunidades. Y ya les voy a ir comentando. Yo, mi formación básica es la sociología. Yo estudié en una ciudad que se llama Valparaíso. No sé si conocen Valparaíso. Es una ciudad muy linda que queda en la costa de Chile, donde, bueno, por ahí está también la ruta de los poetas como Pablo Nerúa. Los invito ya que cuando todo esto se resuelva puedan viajar y conocer Valparaíso. Está al costado de Viña del Mar. Estudié sociología y en el camino me fui formando de manera autodidacta como diseñador. Como joven soy músico también. Aparte, soy docente. Tenemos un programa junto a Continuum con UTEC. De hecho, uno de Service Design y uno de Transformación Digital. Y bueno, todo este camino me ha ayudado también en gran parte de lo que sigue, que es emprender. Y es mucho de lo que constantemente seguimos haciendo, ya sea por la consultoría como con un par de emprendimientos que hoy día también tenemos relacionados al mundo de la educación. Entonces, tres puntos que vamos a conversar hoy día es rápidamente el escenario actual. El segundo punto de cómo podemos identificar oportunidades. Y el tercer punto de este mindset del MVP, que es el producto mínimo viable. Y la idea es que con esto nosotros podamos tener algunas herramientas simples y prácticas que nos ayuden a entender los nuevos escenarios, qué oportunidades vemos de los clientes y cómo podemos transicionar los negocios y los servicios que damos actualmente a una nueva versión adaptada a esta nueva realidad. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cierto? El COVID sabemos que nos ha impactado en todo tipo de negocios, sobre todo en la relación que tenemos con nuestros clientes. Me encantaría saber si ustedes trabajan en alguna empresa, trabajan como emprendedores, trabajan como consultores independientes, tienen algún negocio, en qué consiste. Eso me va a ayudar también para ir dando algunos ejemplos. Pero finalmente nos damos cuenta que a todos nos ha afectado de alguna manera, ya sea positiva o negativa. ¿Cierto? Muchas empresas que hoy día están trabajando en el mundo digital, no les ha afectado tanto. Y sobre todo si están en el mundo del e-commerce, que se han incrementado las ventas también. Empresas de líder y de comida, ¿cierto? También están funcionando a full. ¿Cierto? Pero por otro lado, empresas tradicionales sí se han visto mucho más afectadas. Y bueno, en general, todo el mundo. Ya no es algo ajeno a lo que está ocurriendo acá. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? ¿Cierto? Que no es nada nuevo. Que empresas están forzadas a cerrar o postergar servicios. ¿Cierto? O por otro lado, transformarse en un nuevo modelo. ¿Cierto? Todo el esquema de distanciamiento social que existe hoy, que esta experiencia que nunca antes la habíamos vivido, que es una experiencia de distanciamiento social, nos obliga a nosotros a repensar cómo creamos los nuevos servicios y cómo entregamos estas nuevas experiencias a clientes, ¿cierto? Algunos más impactados como cines, discotecas, hoteles, centros comerciales, bancos, seguros, el mundo, la belleza, ¿cierto? Partimos por dos semanas, pero esto ya llevamos más de un mes y probablemente sigue impactando en los siguientes tres meses que vienen a continuación. Donde esta nueva normalidad todavía ya sabemos que no va a ser como antes y está haciendo que muchas de las industrias se renueven, se refresquen y al mismo tiempo identifiquen nuevos nichos que no existían antes. Y es porque obviamente la experiencia que ustedes le dan a sus clientes, por ahí veo desde el lado de institutos, como dice Liliana, desde el mundo del retail, ¿cierto? Desde el mundo de las clínicas odontológicas, desde, por ahí dice Elmer, desde el emprendimiento, la universidad, todo ha cambiado, ¿cierto? Las universidades, ya ha sido un cambio dramático, que todas las clases están siendo online, ¿cierto? En negocios que requerían un espacio presencial para atender, para conectar con las personas, sobre todo como una clínica odontológica, ya se están abriendo consultas en versión online, ¿cierto? Entonces, esta relación que nosotros teníamos del negocio con el cliente no es la misma y nos obliga obviamente a nosotros a pensar que ya todo está distinto, ¿cierto? Antes nosotros estábamos acostumbrados a ir a un espacio físico, ¿cierto? A navegar en este journey que teníamos físico por distintos touch points, ¿cierto? Íbamos a una tienda presencial, hablábamos con unas personas que nos recibían en la tienda, ¿cierto? Explorábamos, tocábamos, teníamos esa sensación sumamente física, tal como también cuando íbamos a un restaurante, el espacio de compartir con personas, el espacio de interactuar con distintos momentos, con distintos artefactos en el mundo físico, obviamente ya no existe. Tal como lo que ocurre en un teatro, ¿cierto? Toda esta experiencia en el mundo presencial ya no es lo mismo, tenemos teatros completamente vacíos que están luchando la vida en día para cómo replantean estos servicios. ¿Qué es lo que está pasando hoy durante el COVID-19? Bueno, vemos galpones que están vacíos o trabajando con lo esencial, ¿cierto? Porque sabemos que gran parte de la cadena de distribución y abastecimiento está funcionando al 50, al 40, al 60%, pero no como funcionaban. Y ahí obviamente nosotros tenemos que ser conscientes en que hay productos que realmente no están siendo priorizados, no llegan, y otros de actividad esencial que tienen que ser priorizados y tienen que ser puestos ahí en marcha. Y por otro lado, nos damos cuenta que está ocurriendo todo esto, ¿cierto? Perú ha tomado una iniciativa de educación y yo la elogio bastante también de educación online, y que en otros países no la han tomado aún, están postergando, y cada uno de los países también ha estado sufriendo y en cómo se adaptan finalmente a esta nueva realidad, ¿cierto? Entonces aquí viene esa pregunta de cómo nos vamos a adaptar a esta experiencia post-COVID-19, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y lo más claro que todos tenemos hoy en día es que nadie tiene idea de qué va a ocurrir, ¿cierto? Por más que queramos planificarnos de aquí a tres meses, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar en dos semanas, y por lo mismo tenemos que mantenernos atentos, y lo único que sabemos es que estamos forzados a generar nuevas versiones de nuestro negocio o de los servicios, porque incluso servicios que dábamos antes que eran sumamente atractivos, se han visto afectados porque hay congelamiento de presupuestos, porque hay incapacidades para ir a adquirir el servicio, los canales que existían antes ya no tienen sentido, ¿cierto? Nos vemos obligados a pensar en nuevos canales, en nuevos medios para llegar a nuestros clientes, y sobre todo en repensar en cuáles son las prioridades actuales de nuestros clientes, ¿cierto? Porque más allá del espacio, del cambio de un espacio físico, de un espacio digital, hay un cambio de mentalidad, ¿cierto? Y un cambio de mentalidad que involucra que nuestra venta, nuestra comunicación del servicio, nuestra oferta de valor, no sea la misma que era antes, ¿cierto? Y ahí yo les pregunto a ustedes, ustedes ya saben cuáles son estas necesidades y prioridades que tienen sus clientes, ¿cierto? Es tan esencial hoy día que nosotros, es tan esencial que hoy día todos nosotros sepamos que sepamos qué está pasando del lado de nuestros clientes, ¿cierto? Ustedes ya saben qué está pasando por la cabeza de gente que quiere comprar, ¿cierto? Gente que necesita un dentista, gente que está pensando en comprar una vivienda, ¿cierto? Gente que busca estudiar cuáles son los dolores, los problemas de ellos, que en su casa obviamente quizás le han bajado el sueldo, quizás por otro lado están teniendo oportunidades, quizás tienen las incomodidades o las implicancias de estar trabajando desde su casa con la familia. ¿Cómo se transforman estas prioridades de antes que era un servicio mucho más unidireccional a prioridades que hoy día tienen que consistir en conflicto con otras cosas que peleamos por el tiempo de las personas que al mismo tiempo que estás trabajando, ¿cierto? También estás navegando por internet y al mismo tiempo estás explorando todo lo que pasa con tu familia y al mismo tiempo tienes que recibir tus compras que vienen por delivery. Entonces nos damos cuenta que el escenario donde antes teníamos espacios y tiempos separados para ejecutar ciertas acciones hoy día está todo combinado, ¿cierto? Y por más que sean una empresa totalmente digital, todavía la adaptación a un mundo de este trabajo constante ya no es el mismo. O sea, hoy día el trabajo tiene múltiples pausas durante el día y esto mismo pasa en todos los escenarios. Gente que está estudiando también no es que esté la hora o las tres horas prestando atención, por ahí tiene que pararse para ir al baño, para tomarse un café, ¿cierto? Para atender algún correo, ¿cierto? Entonces estamos peleando por espacios de tiempo mental de las personas en donde nosotros finalmente tenemos que encontrar un hueco ahí para poder llegar con nuestro nuevo servicio. Y obviamente que este servicio sea un valor que les ayude a resolver algún problema que ellos tienen durante su día a día. Entonces, esto nos hace notar que estamos en un cambio de paradigma sociocultural, ¿cierto? Hay una percepción de escasez. Los medios nos bombardean con noticias negativas, ¿cierto? Con noticias de riesgo, con noticias de no salir, que nos genera toda esta sensación, esta percepción que tenemos que proteger lo esencial, ¿cierto? Proteger el núcleo familiar hoy día es lo más importante. Y eso involucra, obviamente, hacer muchos cortes también, tanto de presupuesto como de actividades que hacíamos previamente, postergar las actividades sociales y orientarse a una compra sumamente planificada y esto que se le llama el bulk buying, que no sé si han escuchado este término, que hoy día es por eso que al principio también lo que salía en las noticias es que la gente iba y se compraba todos los papeles higiénicos, ¿cierto? Esta sensación de carencia, de escasez o de fin del mundo que hace a la gente que se abastezca lo máximo posible en los sectores, obviamente, que tienen la posibilidad de hacerlo. Y justo ahí, bueno, como comentan escribiendo en el chat, dice el caso del dentista, el riesgo de contagio también para el médico como el paciente, ¿cierto? El tema estético se postergará, probablemente solo se atienda en emergencias. Esto es sumamente cierto y tiene que ver con postergar todo lo que hoy día no sea casi urgente o de extremada necesidad, incluso necesidades médicas menores están postergándola porque cualquier momento de actividad social genera un riesgo, obviamente, y una preocupación, no solo para la persona, sino para las personas que me rodean, ¿cierto? Pero por otro lado, tenemos un lado sumamente positivo, ¿cierto? Hay cosas que han ido creciendo, se han estado atentos a acciones de la bolsa, por ejemplo, de Zoom, de un montón de servicios digitales han estado incrementando, ¿cierto? El e-commerce hoy en día está creciendo de manera exponencial. Por ahí leía un dato de que está creciendo en un 60% la disposición a compra, ¿cierto? Hay un auge del abastecimiento online, no solo de supermercados, sino que también de farmacias, de comida para mascotas, ¿cierto? También hay un aumento en servicios de suscripción en temas de comunicación como estas mismas herramientas como Zoom, Google Meet, ¿cierto? Slack, entretenimiento como Netflix, HBO, herramientas de educación, ¿cierto? En línea como Google, Blackboard, algunas herramientas de trabajo específicos, e incluso suscripción a la alimentación. Supermercados en línea, ¿cierto? Compras de café, compras de lácteos, de otros servicios de alimentación. Y por otro lado, también hay un segmento de la digitalización de servicios que antes eran totalmente físicos a servicios totalmente digitales. Tanto entretenimiento, justo conversaba con una amiga mía que tiene un servicio de entretenimiento para niños que antes iban y hacían estos casos de, se disfrazan como princesas y hacen toda una sesión de entretenimiento y hoy en día lo están haciendo online, ¿cierto? Entrenamiento deportivo también hoy día está ocurriendo online. La medicina online, ¿cierto? Los seguros han adaptado todos sus servicios y las clínicas incluso para entregar servicios médicos a través de aplicaciones, a través del computador, a través del teléfono, el WhatsApp, etc. Y aquí es muy importante que entendamos el mundo digital no solo como el mundo del computador, ¿cierto? Hay distintos canales a los que puede llegar la gente para ser atendido. ¿Cuáles son algunas de las industrias y de algunos de los productos que más han elevado hoy día? Bueno, todo el mundo de la higiene, ¿cierto? De la cocina para el hogar, medicinas, productos comestibles rápidamente, ¿cierto? Empaques, enlatados, ¿cierto? Máquinas de entrenamiento, lácteos, etc. Por otro lado, también en el mundo del e-commerce tenemos cierta data de cuáles son ciertas categorías que han incrementado radicalmente desde un 0 a un 500% en temas médicos, por ejemplo. Todavía hemos visto cómo se han desabastecido la escasez también de mascarillas, ¿cierto? De guantes, del jabón líquido, ¿cierto? Del halcón en los primeros días que todavía también está escaso. Productos de limpieza, para trabajar por hogar. Todo esto que ha incrementado finalmente se traduce en ciertas oportunidades y donde nosotros podríamos ponerle ojo para transicionar a un nuevo servicio, ¿cierto? Por ahí mismo también hablamos de cosas que siguen creciendo desde el lado de la industria de los videojuegos, ¿cierto? Del entretenimiento en línea, comida de delivery de comidas, streaming de video. Pero por otro lado también industrias que claramente se han visto afectadas y que cada día... Estos datos son, en el caso, son de Norteamérica algunos y en este caso son de... un conjunto de plataformas online para todo el mundo. Este caso es solamente para Estados Unidos, ¿cierto? Pero más o menos nos da una idea, ya, de... Si bien el comportamiento cambia mucho de cada país, obviamente, sí hay cosas que los hemos notado no solo acá, sino que también en las noticias, cosas como las aerolíneas, ¿cierto? La hotelería, la comida rápida, ¿cierto? Todo el hospedaje se ha visto a la baja y está rápidamente haciendo un cama, ¿cierto? Y aquí es donde viene esto de punto 2, que cómo nosotros identificamos oportunidades en todos estos escenarios, ¿cierto? Desde mi postura, desde mi disciplina, que es la experiencia de usuario y el diseño de servicio, nosotros a lo que nos dedicamos en el día a día, son estos tres puntos, ya, bien en resumen. Uno es cómo identificamos oportunidades constantes desde el lado de los usuarios, por otro lado, cómo nosotros vamos diseñando nuevos canales de venta y atención para clientes, y el otro punto es cómo implementamos nuevas soluciones de una manera ágil. Entonces, si hay algunos de acá que ya conocen UX y Service Design, probablemente van a estar familiarizados. Si no, es una disciplina que creo que todos hoy día podemos aprender por lo menos algunas de estas herramientas, pero pensar en estos tres puntos y pensar los aplicados a nuestro negocio es algo que nos puede dar un punto de partida con toda esta incertidumbre, ¿cierto? Y es algo que es sumamente simple. Entonces, vamos a ir punto por punto. Investigar hoy día no es necesario que partamos investigando, contratando una consultora de mercado, ¿cierto? Una investigadora de mercado, o llamemos a un estudio para que te haga una investigación, sino que yo acá les recomiendo a ustedes que utilicen todos los medios que ustedes tienen para entender cuáles son estas nuevas prioridades de tus clientes, cuáles son los presupuestos que están manejando, cuáles son los dolores, dónde están teniendo inconvenientes, y sobre todo, dónde desde su propia disciplina, desde su propio negocio, ustedes pueden ayudar. Y hablo siempre de nuevos clientes porque el cliente que ustedes tenían en una versión antigua, probablemente o ya lo perdieron, o está invirtiendo en otras cosas. O se está transformando también en un nuevo cliente. Entonces, nos exige entender que hay un comportamiento de clientes que va a ser radicalmente nuevo, ¿cierto? Y es porque tanto sus propias necesidades del cliente, como familiares, como laborales, se han visto afectadas y está tomando nuevas decisiones al momento de pagar por un servicio, al momento de adquirir un producto, a través de qué canal, ¿cierto? Y cuáles son los tipos, ¿cierto? Probablemente si antes la gente buscaba gastar en entretenimiento y para eso sí al cine, hoy en día está invirtiendo mucho más en adquirir servicios a través del mundo digital, como videojuegos, ¿cierto? Pagar por licencias de HBO, de repente pagar por algún servicio de entretenimiento para niños, ¿cierto? Pagar por juegos online, ¿cierto? Entonces, las mismas necesidades como entretenimiento, salud, alimentación, existen, tal como necesidades, pero, el formato ha cambiado radicalmente, ¿cierto? En el mundo del higiene dental, que es algo que justo también me lo tropaba en una conversación el otro día, probablemente no están yendo a clínicas, pero sí están llamando a su dentista de cabecera para hacerle consultas, que está cobrando por horas de consultoría, ya sea por media hora de atención online, ¿cierto? O por dar indicaciones específicas para cada caso, que le manda fotos y lo resuelve, ¿cierto? Y eso en caso, iría también con entrenadores personales, por ejemplo, ya que vayan a tu departamento, que vayan a tu casa a atenderte, ha cambiado radicalmente para que manden videos, ¿cierto? Entonces, todas las mismas necesidades que existían antes se están gestionando de otra forma. ¿Qué pueden hacer ustedes acá para entender cuáles son estas prioridades y el comportamiento de sus usuarios? Pueden mandar una encuesta, pueden llamarlos, pueden preguntarles por WhatsApp, pueden lanzar una pregunta en Facebook, pueden lanzar una pregunta en LinkedIn, o sea, todos los medios que tengan para entender cuáles son estas nuevas necesidades y puedan ustedes construir un nuevo servicio. ¿Qué estamos nosotros haciendo hoy día en mi empresa, en Continuum específicamente? Hay un equipo 100% dedicado a ganar inteligencia de clientes, ¿cierto? A entender cuáles son las preocupaciones, en dónde están invirtiendo, en dónde están ahorrando, cuáles son los dolores que tienen, cosa que nosotros también podemos crear un servicio específicamente para atender esos problemas que están teniendo. Y nos ayuda a nosotros a saber dónde apuntar las balas y no necesariamente a tratar de vender lo que hicíamos antes porque sabemos que no tiene caída, pero sí servicios nuevos donde las empresas están invirtiendo mucho más. Al mismo tiempo con entender cuáles son las prioridades de nuestros clientes también tenemos que entender cuáles son los canales para llegar, ¿cierto? Hoy día hay múltiples canales para llegar a los clientes y hay algunos que van a ser mucho más efectivos que otros. Si antes era ir tocando la puerta o era ir a la tienda, ¿cierto? Hoy en día nosotros podemos llegar por una página web, por un correo electrónico, ¿cierto? Por algún concurso online, por las distintas redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, ¿cierto? Snapchat, por webinar, ¿cierto? Entonces, tenemos otros espacios para llegar a nuestros clientes y tenemos que identificar cuál es el más apropiado para tú llegar con el servicio. Probablemente si llegamos con un servicio de alimentación en LinkedIn quizás no pegue mucho que si llegamos por Instagram. Entonces, ¿cuál es el canal más apropiado para llegar a tu cliente? Ahí también hay otra tarea para ir identificando y ahí mismo se puede invertir en ads, ¿cierto? En publicidad, ¿cierto? Para poder identificar cuál es el que tiene más traqueo. Y al mismo tiempo viene el tercer punto que si ya identificamos cuáles son las prioridades, identificamos cuál es el canal y sobre todo entendemos cuál es el problema que vamos a resolver, vamos a tener que avanzar rápidamente de entender el problema a construir una nueva solución. ya es ahí donde viene este mindset de MVP. No sé si ustedes han escuchado previamente el concepto de MVP que hoy día es relativamente conocido, pero habla del producto mínimo viable. Y esto viene orientado desde el mundo del startup, ¿cierto? Del mundo del emprendimiento, que el mundo del emprendimiento tiene que moverse mucho más rápido que una empresa tradicional, ¿cierto? y no necesariamente en crear soluciones grandes, ¿cierto? Que te demanden mucho, que exijan mucho, sino que en solucionar un problema lo antes posible, ¿cierto? Por ahí yo hablo también de cómo nosotros solucionamos algo antes de construir la solución. Eso es algo sumamente importante. Y funcionar en modo de MVP ¿qué va a involucrar? Que conozcamos a nuestros clientes, que identifiquemos el problema correcto y que ejecutemos rápidamente. Esto, yo les aseguro a ustedes que les va a dar una ventaja al momento de transformar sus servicios y sus negocios. Entonces, básicamente el concepto de MVP habla de construir una solución, medir cómo está reaccionando la gente, aprender y nuevamente hacer los ajustes. Y no demorarnos un año para hacer todo esto, sino que demorarnos de repente desde una semana hasta un mes, porque hoy día lo que más tenemos que hacer es movernos rápido. Entonces, este concepto de producto mínimo y viable nos va a ayudar a experimentar rápidamente, a evitar la implementación de soluciones que no resuelven nada, a maximizar el aprendizaje que tenemos con nuestros clientes y sobre todo a descartar lo antes posible una solución incorrecta. en vez de construir algo que nos va a tomar mucho tiempo, busquemos construir algo que solucione algo en el menor tiempo posible. Y eso obviamente va a implicar que nosotros nos recursemos con cuáles son las herramientas que tengo para resolver ese problema. ¿Cierto? Aquí el caso que yo quiero dar de ejemplo es cuando nació Airbnb. ¿Conocen ustedes Airbnb? Me pueden ir respondiendo ahí por el chat. Cuando Airbnb nació, nació como una solución, no como la que es hoy día que tiene experiencias, que tiene ciertas soluciones digitales, que tiene un e-commerce, ¿Cierto? Que tiene un sistema, un panel para que tú registres tu tarjeta. Airbnb, su MVP fue, oye, ¿Sabes qué? Identificamos un problema es que no toda la gente tiene el dinero suficiente para pagar el hospedaje en un hotel, pero al mismo tiempo necesita hospedarse. Entonces, ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál solución podríamos dar a esto? ¿Por qué no cobramos por nuestro propio hogar? ¿Cierto? Y los creadores de Airbnb dijeron, oye, ¿Sabes que yo voy a poner a disposición mi hogar y voy a ver quién está dispuesto a pagar por quedarse en mi hotel? Que quedarse en mi couch, ¿Cierto? En mi sofá. Tal como dice Miguel, gracias por explicarlo, hoy día Airbnb es una de las cadenas de alojamiento más grande del mundo, que bueno, también ahí está sufriéndolo hoy día, pero ha generado demasiada competencia frente al sistema de hoteles tradicional, ¿Cierto? Tal como comenta Miguel García. Gracias por el dato. Entonces Airbnb, su concepto de MVP fue, ¿Sabes qué? En vez de crear todo un sistema de hoteles, la página web, voy a ver quién está dispuesto a pagar porque es en mi caso. ¿Cierto? Y a partir de esto empezó a escalar y dijo, oye, ¿Sabes qué? Esto es algo que podría funcionar, la gente está dispuesta a pagar, entonces voy a empezar a replicarlo. Y empezó a replicarlo de una manera sistemática y escalable, pero partiendo por una versión acotada. Y es lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan. No construíamos toda la solución, no construíamos toda la tecnología. ¿Cierto? Veamos cuál es lo esencial que resuelve el problema de nuestros clientes que podemos entregar en una versión mínima. Esto nos va a dar información si vamos en el camino correcto o no, porque finalmente tenemos que experimentar. Ya conversamos que hoy día no sabemos qué va a pasar de aquí a dos meses, de aquí a cuatro meses, pero sí sabemos que podemos poner a prueba ciertos experimentos para implementar nuevos servicios y nuevas soluciones que nos conecten con nuestros futuros clientes. Entonces, para ir avanzando también, ¿qué es lo importante también desde la perspectiva del diseño de experiencias? Si bien vamos a testear una solución, tenemos que entender que esta solución no va a ser una solución aislada. Hoy en día, más que nunca, tenemos que entender toda la experiencia de nuestros clientes para identificar cómo nuestra solución va a encajar dentro de su ecosistema. Hoy en día, una persona no solo está invirtiendo en educación, ¿cierto? En Netflix también está invirtiendo múltiples dentro de su día a día y tenemos que pensar dentro de su journey cómo se conecta nuestra solución con las demás, ¿cierto? Cómo va a competir dentro de estos espacios. Por mismo tiempo, vamos a ir identificando estas nuevas tendencias. Por ahí justo Cecilia también nos comenta que Airbnb también tendrá que reinventarse, ¿cierto? El sector turismo se verá muy afectado. Justo ahí estuve viendo también este post también de la cadena de Casa Andina que no sé si me imagino algunos ya lo vieron que también está reinventando su modelo de negocio con Casa Andina Hogar, ¿cierto? Que antes no lo tenía para nada considerado. ¿Cierto? Henry parece que lo vio, ¿cierto? Henry me dice que le parece bueno, de hecho es una súper iniciativa también que están adaptándose a este momento. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Cabify sobre todo también en España, ¿cierto? Para seguir funcionando con su modelo de negocio. Está generando un modelo de transporte para todas las personas que estuvieran en el mundo de la medicina, ¿cierto? Atendiendo a gente que estuviera moviéndose a hospitales, ¿cierto? Y dando una ayuda por ese lado. Vamos a tener que llegar a nuestros clientes donde sea que estén, ¿cierto? Hoy día sabemos que el espacio principalmente está rodeado del hogar, ¿cierto? Pero servicios que antes dábamos en un canal físico tenemos que transicionarlo al modelo digital, ¿cierto? Lo que estuvo haciendo también Bodytech es entrenamiento en casa, ¿cierto? ¿Cómo ustedes podrían pensar su negocio para entregar este servicio a través de un servicio online, a través de un servicio de delivery, o cómo digitalizamos su negocio totalmente para que funcione de una manera mucho más automatizada, ¿cierto? Quizás no con todo el servicio que daban antes, pero de repente una parte que podría funcionar. ¿Cierto? Y por último, el último punto que quería compartir aquí es que pensemos finalmente desde nuestro negocio o ya desde un lado mucho más personal e íntimo, donde podemos aportar mucho más, ¿cierto? En el caso también de la Panadería San Antonio está comentando Albert, se ha reinventado como un retail, ¿cierto? Quizás ahí nos puedes comentar también más Albert ahora en la parte de preguntas, ¿cómo es este modelo de retail al que se ha transicionado, ¿cierto? Pero hoy día sí o sí el mundo del e-commerce bajo distintos tipos de servicio es cómo las empresas pueden seguir funcionando, ¿cierto? Que estamos haciendo algunas cosas desde Continuum también para aportar. Bueno, en Chile creamos una página para testear, para hacer un análisis de síntomas del coronavirus, estamos mostrando también el análisis de data de cómo avanza el coronavirus en Chile, ¿cierto? Entonces, son cosas que finalmente ayudan desde el expertise que cada uno tenga. En nuestro caso, como consultora en tecnologías e innovación, podemos aportar nuestro granito de arena desde este lado y obviamente con todo el rediseño de ciertos servicios que hoy en día estamos entregando a nuestros clientes tanto en el desarrollo de tecnologías como en el modelo de consultoría que dictamos tradicionalmente. Entonces, por ahí es donde quiero ir cerrando también este espacio para conversar. Lo que más yo les recomiendo hoy día es que sigamos constantemente aprendiendo de qué está pasando en la cabeza de nuestros clientes, cómo se están comportando en su día a día y actuar rápido bajo este modelo de MVP hacia una solución no necesariamente compleja, sino que a una solución sumamente rápida que podamos actuar. Voy a dar un espacio para preguntas con Wendy. Entiendo que tú vas a moderar el espacio para preguntas. Sí, Sebastián. Agradezco todo el tiempo que hemos estado conversando acá, su participación que han tenido en el chat. Feliz de responder preguntas ahora mucho más personalizadas y compartir tanto desde el lado de innovación, de UX, de Service Design, ¿cierto? Y también desde el lado educativo que estoy hoy día también como docente en UTEC como en otras universidades locales como internacionales. Así que Wendy, muchas gracias y te doy el pase nuevamente. Muchas gracias, Sebastián. Nada, esperamos sus preguntas a través del chat para poder irlas resolviendo en estos 15 minutos que nos quedan. Justo por ahí, mientras hay preguntas veo que Elmer también tiene la mano, ha levantado la mano, no sé si nos quieres comentar algo, Elmer. Creo que está mutea, bueno, si ahí quieres comentar algo, Elmer, nos avisas. Algo que a mí me parece sumamente importante es que todos podamos apoyar finalmente el desempeño y cómo nosotros hacemos que la economía siga funcionando, sé que cuando nosotros hablamos de la economía pareciera que algo que está muy alejado, pero en definitiva cada uno de los negocios que ustedes tienen, ya sea como grandes empresas, como pequeñas empresas o como negocios independientes, ayuda a que todos puedan seguir invirtiendo y puedan seguir funcionando. Y creo que ahí está el reto para todos en transicionar hacia el mundo digital y yo desde ahí puedo ayudarlos también desde mi parte. justo por ahí pregunta Paloma, una pregunta para el ejercicio de abogacía, ¿cómo podría desempeñarse en esta etapa de pandemia? Paloma, que súper buena pregunta, yo también he estado conversando en estos días con un par de estudios de abogados y justo conversando de que el mundo del derecho hoy en día hay opciones sobre todo para, creo que una de las partes más compleja tiene que ver con cómo nosotros gestionamos la documentación que requiere de firmas digitales y de consentimientos firmados en espacios presenciales, ¿cierto? Gran parte del ejercicio de un abogado hoy día puede funcionar online como a modo consultivo, ¿cierto? Creo que por ahí no hay ningún inconveniente, agarras una herramienta como Zoom, ¿cierto? Como Google Meet, ¿cierto? Y funciona perfectamente con tu cliente, puedes seguir teniendo reuniones, puedes seguir entregando documentos, usas herramientas como Google Drive, ¿cierto? Para trabajar colaborativamente y hoy día incluso ya existen soluciones para hacer firmas digitales, no tengo 100% claro acá, pero en Chile ya se activó también la firma totalmente digital, René, sé que hace un tiempo también estaba trabajando en una firma electrónica para que tenga validez de los documentos, pero yo creo que en el lado del ejercicio de la abogacía, desde el lado más consultivo de la abogacía puede seguir funcionando como tal. El lado de la parte de litigio, ahí no lo tengo totalmente claro, creo que es un reto definitivamente para transicionar a cómo va a funcionar todo ese aspecto, ya más desde el lado de la conexión gubernamental a un formato remoto, ¿cierto? Ahí hay un reto completamente y se van a tener que crear plataformas también que permitan gestionar todo ese ecosistema que antes funcionaba en un espacio físico a un espacio digital. Lo que sí te puedo adelantar Paloma es que si estás desde el mundo del emprendimiento, el problema que tú estés detectando lo puedes empezar a generar para entregar esa solución en un formato digital. Cecilia, te... Hay una siguiente pregunta. Sí, justamente el rubro de la odontología podría transformarse en atención vía medios digitales, pero también con las dificultades que presenta podría ampliarse la comercialización de productos relacionados. Sí, yo creo que ahí hay un gran juego tal como comenta Cecilia en el mundo de la odontología sobre todo porque muchos de los pacientes yo mismo también que soy bueno, era hasta hace un momento un paciente frecuente de mi dentista como estuve con brackets requería también de ciertos desde cepillos especiales hasta hilo dental o hasta ciertos sistemas donde tú puedes enviarle por delivery esta especie de ¿cómo se llama? Es como plastilina para que puedas sacar la muestra se la envías de vuelta y después la envías de repente o llevas tú mismo tu misma clínica dental a la casa de una persona tal como le están haciendo hoy día progresivamente algunos sistemas de peluquería ¿cierto? Obviamente bajo todas las medidas de protección de higiene ¿cierto? Baja probablemente la clínica tener que ir a la casa de la persona en vez de al resto ¿cierto? Lo más inmediato es que sí van a estar transicionando sobre todo el e-commerce de productos de higiene dental ¿cierto? Y obviamente con una recomendación ¿qué tiene la clínica a favor de una farmacia? Es que la clínica tiene una relación mucho más cercana con un paciente y es algo que no tiene una farmacia o un supermercado Gracias Edacian Ahora para el sector de música ¿cómo podrían reinventarse ya que no se pueden hacer conciertos por buen tiempo? ¿Hay maneras de monetizar shows online? ¿Hay otras opciones? Sí Justo el otro día estuve bueno yo soy músico probablemente Galaxy bueno voy a estar entrando del Galaxy el negocio de la música lo que va a empezar a ocurrir ahora es que van a empezar a haber conciertos online y lo que están haciendo algunas de las casas musicales o productoras es que están creando portales donde ellos puedan transitar en espacios totalmente digitales tal como si fueran escenarios digitales ¿cierto? y te metes a un escenario a otro y al mismo tiempo puedas generar espacios de interacción con los artistas que puedan ser comercializados ya sea comprar no solo la música que ya tú la puedes comprar obviamente en espacios digitales como Spotify como iTunes Music pero también comprar desde espacios de tener una sesión privada con un artista hasta compra merchandising como polos ¿cierto? como gadgets como qué sé yo parches o lo que sea del mundo de la música también aparte del mismo show que también debería ser yo lo que veo es que van a ser mucho más personalizados probablemente en vez de tener shows gigantes para miles de personas tienes la oportunidad de hacer shows mucho más acotados también donde puedas cobrar un valor mayor también por esa entre comillas personalización del servicio la siguiente pregunta es en medio del entorno de home office ¿cómo pueden las empresas aportar a sus colaboradores en ese nuevo reto? Uy hay varias respuestas ahí de lo que pueden hacer las empresas con sus colaboradores creo que depende mucho del depende mucho del rol que tengan las personas para ver qué es lo valioso para el rol hay casos que están funcionando al 100% tal como dices acá sí efectivamente se está invirtiendo en pagar por internet mejores equipos creo que hay un tema de comodidad de ergonomía del hogar de justo algunas empresas están dando un bono desde 300 soles hasta 2000 dólares para que creen su home office ¿cierto? para que te compres tu micrófono tu cámara tu silla y todo lo compres por delivery pero al mismo tiempo otros perks otros beneficios como suscripción a un entrenador online ¿cierto? suscripción a herramientas de entretenimiento ¿cierto? porque finalmente este mix del trabajo con el entretenimiento con sistemas de gestión de la salud ¿cierto? psicólogos online también para ver cómo nos adaptamos a un trabajo remoto que no es solo conectarnos asum sino que tiene otras implicancias también y por ahí obviamente todos estos beneficios yo digo que laterales como algunos desde están dándole canastas familiares ¿cierto? dándole beneficios directos para que puedan tener mejor conexión tal como tú comentas los beneficios del espacio físico hasta beneficios incluso de entretenimiento y obviamente ya cosas específicas directamente relacionadas al trabajo como si tú tienes que aprender alguna herramienta te doy ese curso online o si tienes que ejecutar algún workshop online te doy la licencia de Miró o de Muro ¿cierto? para que tú puedas ejecutar tal solución ahora en una versión online Gracias ¿qué hacer con los servicios que necesariamente son presenciales o deben ser presenciales como por ejemplo las asociaciones de emergencia en odontología las peluquerías etcétera? A mí me encantan estas preguntas y si bien yo soy experto en mi disciplina tengo bastantes años de cancha en esto creo que la respuesta no la tiene solo una persona definitivamente y ahí es un ejercicio que entre todos vamos a tener que ir resolviendo en el camino mi recomendación desde mi expertise es que el servicio va a tener que ser un servicio al hogar ¿ya? y va a tener que ser un servicio sumamente higiénico o probablemente no sé si conocen el concepto de pop-up pero que tal como uno hace el recojo en supermercados uno ya el servicio en vez de moverse largas distancias va a tratar de moverse lo mínimo posible de repente hacer un servicio de odontología para un condominio para un edificio tal como una peluquería ¿cierto? donde ya tú aseguras el espacio y aseguras también el higiene de quienes toman el servicio pero ya no necesariamente es tan masivo sino que es hace un número acotado de personas y donde ya está controlado entre comillas el ambiente ¿cierto? entonces yo creo que tanto peluquerías como odontólogos pueden quizás orientarse o verse relevante también orientarse a sectores mucho más acotados con espacios más controlados del ecosistema higiénico Genial Dentro del rubro de educación más allá del Zoom y Meet ¿qué otra plataforma podrías recomendar y cuáles serían los equipos más recomendados para el usuario? Ya justo y hay varias herramientas en el mundo de educación hay Moodle Blackboard está Canva ¿cierto? está las herramientas pero esas son para crear espacios de educación o sea más las recomiendo si tú tienes un colegio si tú tienes una universidad o si eres de una empresa si tú trabajas dictando clases sí te recomiendo que uses Miro o Mural ya para usar de hecho si quieres las comparto acá mismo en el chat mejor para que las puedan las puedan tener en cuenta nosotros en las clases online usamos mucho Mural Miro usamos también bueno Meet Zoom usamos Slack Trello ¿qué más? Lucid Chart por ahí están compartiendo algunas algunas de gestión de proyectos otras también para crear espacios colaborativos de trabajo la que más te recomiendo yo se llama Mural esa creo que puedes tener clases dinámicas para tener sesiones de trabajo con alumnos interactiva ok bueno aquí tenemos más que una pregunta un comentario en cuanto al ruro retail a mi parecer las empresas bueno Eduardo Cruzado a mi parecer las empresas de este foro tendrán que usar los más certeros mecanismos para poder seguir fidelizando a sus clientes en el uso de probadores de usuario en tiendas físicas tendrán que pasar por un procedimiento de desinfección o cuarentena para su reposición en el piso de ventas las devoluciones de clientes de vestuario tendrían que usar el mismo mecanismo una idea sería al momento de la venta adicionar un descuento que sea muy llamativo al cliente con tal de no realizar la devolución de ese producto el tema es fidelizar al cliente y buscar las mejores opciones sin perjudicar al usuario final muchas gracias si oye que interesante el comentario de hecho porque el efecto que tiene todo esto sin aún tener una vacuna ya encaminada es que todo este tipo de industria sobre todo el retail va a tener que invertir mucho más al mismo tiempo en ciertas medidas pero al mismo tiempo para estimular la compra va a tener que bajar los costos entonces va a ser un juego interesante que hay que hacer ahí en toda la experiencia a través de los múltiples touch points de atención como tú dices donde probablemente vamos a tener que sumar no solo touch points de compra sino touch points de higiene así que súper buen punto también aquí hay una pregunta en épocas de teletrabajo la música para trabajar y relajarse podría ser una buena oportunidad de negocio ya que existe mucho estrés que he notado con amigos y compañeros durante esta etapa de confinamiento la música en sí para mí o sea yo que soy músico también amo la música de traspasarla un formato de negocio con música yo creo que tiene que estar ligada a la salud en general ya de repente ahí se podría armar un paquete de salud que involucre entrenamiento físico entrenamiento mental consultas médicas tradicionales más un set de quizás meditación a través de la música quizás estoy pensando un poco en voz alta pero creo que es súper relevante pensar en un paquete global más que cosas separadas porque si nosotros pensamos la gente no quiere contratar tantas cosas separadas sino que busca soluciones que te resuelvan una problemática entonces si igual obviamente esto siempre lo recomiendo que investiguen a sus usuarios conversen con sus clientes identifiquen pongan a prueba recopilen información pero creo que un camino puede ser más que pensar en la solución de la música como tal pensar en cómo esto le resuelve una necesidad a alguien y cómo uno ahí puede adaptarlo también a un mundo digital pensando en que la necesidad base que estamos cubriendo es salud y creo que por ahí puede ir encaminado también Muchas gracias Sebastián Bueno Carmen Molina me indica que tiene una pregunta ¿cuál es la pregunta? No bueno me comentó por interno que tiene una pregunta pero creo que no ya no la volví a mandar y bueno ahí terminaríamos la ronda de preguntas si nadie más tiene una Gracias también Miguel por compartir ahí en el chat Bueno esas serían las preguntas Sebastián muchísimas gracias Gracias a ustedes nuevamente por todo el tiempo sé que todos están full-chambeando pero si nos ayuda a todos tener un espacio para compartir aprendizajes y nada feliz de seguir hablando con ustedes ahí les dejo mi LinkedIn por si quieren agregarme y seguir conversando ¿cierto? por ahí está mi gata que se sumó a la conversación también ánimo para todos a darle para adelante ya que hay que aguantarse este momento pero después hay que seguir a full dándole con todas las energías para adelante y nada muchos éxitos a todos ya hartas fibras y suerte en todos sus negocios sus emprendimientos ya tanto como independientes como con sus empresas así que hasta luego me agregan y ahí seguimos conversando muchas gracias Sebastián gracias a Continuum también y gracias a todos por participar chao chao chao